El presidente de la República, Juan Carlos Varela, junto a sus ministros, directores de entidades y otras autoridades, se trasladó hasta la provincia de Colón, donde hizo entrega formal de la orden de proceder de la nueva sede del Tribunal Electoral. Dentro del itinerario, el stand de la Autoridad Marítima de Panamá fue el escenario elegido para anunciar algunos de los proyectos que se incluirán en la renovación de la ciudad atlántica y presentar las cifras de los avances conseguidos hasta el momento. Ahora continuamos este día histórico con una bendición, porque la lluvia es bendición, una gran bendición, en calle Segunda, con este acto de la Autoridad Marítima de Panamá, que juega un papel tan importante, Colón, con sus puertos, con Cosolo, Cristóbal y los otros puertos también del área de Colón, en lo que es la entrada atlántica a nuestro canal. La AMP pone un evento aquí junto a Holguita Sinclair, un fuerte aplauso para Holguita, que va a ser parte de la estrategia de renovación cultural. Cuando hablamos de renovación urbana, ese componente de integración humana es el 24 de enero, cuando Holguita va a invitar a todos los padres, con todos sus niños, sin distingo de en qué calle vivan, a que se vayan integrando. El administrador de la AMP dio muestras del compromiso de esta entidad con el proyecto de renovación urbana de Colón y presentó al presidente de la República el plan de reestructuración del edificio que alberga la sede de la Capitanía de Cristóbal, un edificio monumental que data de principios de siglo. Ya a partir del próximo año se inicia la construcción formal de la nueva sede de la Autoridad Marítima de Panamá y de la Capitanía de Cristóbal. Pero algo más, porque el presidente de la República ha hecho énfasis en la renovación urbana, pero también con integración humana. Y es por eso que el día de hoy nos complace presentarles este acuerdo conjunto que hemos realizado en colaboración con la Fundación Olga Sinclair. Y este próximo año todos los coloneses, todos los coloneses y el pueblo panameño vamos a tener la bendición de tener talleres gratuitos de arte para impulsar este desarrollo humano que todo el pueblo coloneso se merece. El titular de la AMP hizo mención a la importancia que representa el desarrollo del sector portuario y marítimo en toda la provincia, desde Donoso hasta Gunayala. Así anunció la puesta en marcha de otros proyectos que abarcan distintas áreas de esta provincia y estarán enfocados en la reactivación económica de la misma. Para esto, Barakat-Piti avanzó que a lo largo del quinquenio se procederá con la rehabilitación y construcción de atracaderos y muelles en la costa arriba y costa abajo de Colón. ¡Gracias por ver el video!